y estamos aquí desde la casa del silletero ubicada en el pueblito paisa y por supuesto muy acompañadas de flores tenemos aquí gérveras tenemos anturios tenemos novios y que sea esta la oportunidad para recordarles que ayer se inauguró la feria de las flores en la 70 volvieron los escenarios a las 70 así que delicia además a la gente no le importó que estuviera lloviendo con la mejor energía se disfrutaron en ese concierto que estuvo súper chévere anoche los asistentes al concierto inaugural en las 70 disfrutaron del talento de grandes artistas como dj pido de co paula jara agudelo 888 ryan castro y dálmata en un espacio habilitado para 25 mil personas en el que la lluvia no apagó las ganas de disfrutar de una noche de feria porque en medellín todo florece cate y qué vas a hacer hoy bueno no sé qué hay para ser contado te cuento que hoy hay feria en mi corregimiento en san cristóbal y san antonio de prado y bueno y no se olviden de ir a santa helena a visitar las fincas y lleteras son hermosas todas esas flores me encantan así es amigos de cultura tm nos encontramos en estos momentos en santa helena más específicamente en la vereda san ignacio san ignacio hace parte de esas veredas que ustedes van a ver tienen las puertas abiertas para que vengan disfruten y conozcan de esas fincas silleteras el día de hoy estamos en la finca silletera sendero de flores propiedad de el cinco veces ganador en la silleta tradicional john jairo grajales también ganador absoluto en la versión número 60 don john si o no gracias a dios fui muy privilegiado en la versión número 60 a tener el puesto en la categoría tradicional del absoluto que me siento muy orgulloso y de ahí para acá llevo cinco años desfilando con mi tradición y creo que pues la suerte me ha acompañado mucho cada año trato de mejorar mejor para sacar un buen producto y yo creo que debido a que me esmero seis siete meses por mi producto son los frutos de la tradición silletera que me esmero por ella y eso dios me ha dado esa bondad y esa riqueza de obtener estos cinco puestos seguidos que es muy es un orologio es un orgullo yo es ser merecedor de 410 silleteros hablemos más o menos en categoría tradicional emblemáticas y monumentales y artísticas ser uno de los mejores pues me siento súper orgulloso y sabe que este año va a estar más durito porque este año son 520 silleteros que van a estar desfilando este año le subieron un poquito más pero le tengo otra pregunta y es precisamente sobre esa silleta tradicional usted me contaba ahorita que acá en la finca silletera suya hay más de 80 variedades de flores hablemos un poquito también de cómo es cultivar durante todo el año porque les estamos diciendo vengan en feria de flores y visiten las fincas silleteras pero ustedes durante todo el año tienen las puertas abiertas si bueno las puertas abiertas se van a abrir todo el año si dios quiere y estamos vivitos para poder hacer una exhibición de plantas y mostrar lo que cultivamos nosotros como campesinos y mi persona soy un fanático de la feria de las flores y cultivo una variedad más un promedio de 80 variedades de flores la cual ustedes pueden ver en en directo que no es mentiras enseguida vamos a mirar algunas de nuestras flores para nuestro proceso que llevamos ya en esta feria definitivamente es un proceso de 6-7 meses que hay que estar elaborando esas plantas para que florezcan a una sola fecha y todas tienen su ciclo de vida hay que sembrar muy rotundamente cada que saber controlar un poquito las plantas porque todas no florecen al mismo día entonces hay que hacer un hay que hacer un análisis de plantas para que ellas florezcan a la fecha porque son muchas las diferentes especies que se van a salir más antes o más después y definitivamente hay que saber un poquito con las plantas para que nos florezcan a la fecha un poquito en 80 variedades como que un poquito tiene que haber mucho pero venga don John en esta finca no solamente florecen flores acá también florece la tradición y florece esa tradición a través de un legado que usted está dejando voy a llamar por acá a Alejo venga para acá me al favor Alejandro y es que Alejandro para este año la versión número 65 de la feria de las flores de ese desfile de silleteros va a ser la primer vez Alejo que vas a estar desfilando ¿Cómo se siente tener ese legado que te está dejando tu abuelo? Muy bien, estoy feliz para cargar a ir a Merellín y también ganarme un premio Ganar un premio, ¿qué es lo más duro de cargar la silleta? Parar Parar, ¿no te gusta parar? ¿te gusta seguir desfilando todo el tiempo? Sí, sí señor Y cuando te gritan vuelta, vuelta, ¿ya vos sabes qué tienes que hacer cuando te griten eso? Sí señor ¿Cómo vas a voltear? A ver yo veo Pero más despacio, ¿sí o no don John? Más despacito papi, para que enfoque bien la cámara y el público que te esté mirando Alga bonita que estás haciendo una silleta muy hermosa y la vas a poder apreciar mucho mostrando el latudo John, ¿qué es lo más bonito de sentir que la familia en esta generación tan joven sigue con ese legado? Pues lo más bonito es tener estas puertas abiertas Lo más bonito es la traición que me dejó mi padre, mis abuelos Y yo poder saber que ya tengo un nieto Que ya va a empezar a desfilar Enseñándole la traición silletera Yo me lo llevo al campo a cosechar las flores Ya tenemos algunos videos ahí con el niño que es fanático al cultivo de las flores Qué bonito este niño ya saber que él ya sabe hacer hasta una silleta Que ya sabe iniciar, que ya sabe desfilar Yo casi creo pues que como ya aquí en Santa Elena abrimos la cobertura pues también de la feria de los niños Ellos también ya tienen la especie, ya tienen la traición Ya tienen mucha perrenque para saber qué es el desfile silletero Yo creo que el niño ya creo que se defiende un poquito Acá ustedes van a conocer un poquito más de esa tradición familiar Y también algo muy especial y es que en esta finca silletera Acá hay bosque nativo, acá también tenemos un yacimiento de agua natural Muchas otras cosas que usted puede venir a disfrutar en Sendero de Flores Que es la finca silletera de Don John Don John, muchísimas gracias y la invitación a que todas las personas que nos están viendo Ya sean de otras ciudades, del extranjero o los mismos paisas vengan y lo conozcan Sí, igual totalmente invitado a todo mundo, al extranjero, acá a los paisas Que prácticamente esto es un terruño muy hermoso Yo los invito a que conozcan un poquito del campo, que conozcan un poquito de las flores Que conozcan la tradición silletera para que se vayan contentos con esta hermosa tradición que tenemos nosotros Como campesinos poderles sosequear y disfrutar y mirar algo muy bonito Para que se llene un legado y un recuerdo muy hermoso para algún tiempo más adelante Puedan estar acá disfrutando de este paraíso Así es, ya saben ustedes también continúen con toda la transmisión que vamos a estar realizando Durante esta Feria de las Flores porque Telemedellín es el canal oficial de esta Feria de las Flores 2022 Hola, ¿qué tal amigos de NTM Noticias Telemedellín? Les cuento que me encuentro desde acá, desde el corregimiento de Santa Elena Esta vez desde la vereda El Plan Y no se me asusten, eso que dice atrás Servicio Médico Realmente no estoy en una enfermería Estoy en un lugar que ustedes tienen que venir a conocer Pero para que nos hable de él, tengo a Carlos Uribe, propietario y creador de esta maravilla Que es Cabañas Miraluna ¿Qué es Cabañas Miraluna? Sí, hola Cristian, Cabañas Miraluna es un hotel temático Un hotel con la temática de un pueblo tradicional antioqueño Como muy lleno de colorido y de mucha alegría Como son casi todos los pueblos nuestros acá en Antioquia Acá estoy viendo Cabañas que como vos lo decís Tenemos acá el servicio médico, por allá está la alcaldía Tenemos la iglesia, tenemos una cantidad de elementos que son muy autóctonos Y que para esta feria de flores yo creo que las personas van a estar felices No solamente para los locales, para recordar todo eso Sino también para los extranjeros ¿Cuál es esa invitación que vos tenés Carlos? Para que todos se acerquen y disfruten de Cabañas Sí, claro que sí, están invitados cordialmente todos Propios y extraños a que nos visiten A que disfruten de tantos lugares hermosos que tiene Santa Elena En especial este Miraluna Cabañas Que es un lugar que recrea un pueblito mágico antioqueño ¿Cómo es ese tema Carlos de emprender en el sector turismo en Santa Elena? Sabemos que Santa Elena lo amamos, muchos los conocemos Y cada vez se va posicionando más como un destino también para todas esas personas Sí, muy posicionado ya Cristian en toda la parte de turismo La gente le gusta mucho por su clima, por sus flores, por toda su gente La gente ha ido cogiendo mucho, mucho amor por esta región Y uno de esos lugares, como te digo, Miraluna Para celebrar mucho lo que es la parte de cumpleaños, de aniversarios De encuentros para parejas, de familias Que vengan con sus hijos y todo a disfrutar de este espacio Carlos, ¿por qué apostarle a la idiosincrasia paisa? ¿Por qué apostarle a esa identidad? Pues mira Cristian, mucho es porque me ha gustado siempre Toda esa parte tradicional, todas las cosas así antiguas Y toda esa parte como que nos ha representado Me ha gustado muchísimo Y entonces lo fui reflejando en el lugar Y también nos hemos dado cuenta que la mayor parte de las personas que vienen Termina por gustarle demasiado toda esa parte ¿Cuál es esa invitación para que vengan y conozcan no solamente en Feria de Flores, cierto? Claro que sí, funcionamos todo el año, todos los días Tenemos planes de día de sol, tenemos en fines de semana Una cantidad de planes donde la gente puede venir y disfrutar de eso Que así sea entonces, ya saben ustedes, prográmense para que vengan Conozcan un poquito más de esa Santa Elena que todos amamos Pero que estos oasis muchos desconocemos Ya saben, Cabañas Miraluna, una opción más en esta Feria de las Flores Bueno Cari, por ahora nos despedimos Pero mañana continuamos con el magazine Feria en TEM Contándoles todo lo que ocurre en la Feria de las Flores Medellín 2022 Claro, porque estamos felices y orgullosos de vivir la Feria de las Flores una vez más Entonces qué rico hacerlo por aquí, por Telemedellín ¿No vamos o qué? Ah sí, pero recuerden descargar la aplicación TEM Más O TEM Plus, como lo quieran decir, pero descarguenla, ¿qué compramos? Yo quiero un arroz con leche Yo quiero como unas copitas de esas chéveres para el aguardiente Yo amo el pueblito país, este pueblito país es lo más lindo que uno tiene en la ciudad Me encanta, ¿no? Y el bocadillo, ¿cómo te parece bocadillo con queso? Feria en TEM Música Gracias por ver el video.